Buenos días, chicos. Buenos días, caballeros, señoritas. El día de hoy vamos a trabajar el tema de espera en el curso de geometría. Como vieron, ya estamos por terminar justamente los... Estamos terminando ya, estamos... Más bien quería mencionarles que la próxima semana, espero que ya les hayan podido mencionar de que la otra semana tenemos examen mensual. Tenemos examen mensual de álgebra y geometría y el bimestral es en diciembre. Para este bimestre vamos a tener dos mensuales. Así que recuerden, por favor, está preparado. Solamente va a ser un examen sencillo dentro de las preguntas que hemos desarrollado en clases. Para este examen sí, ya no me da tiempo de enviarles un balotario, pero como les digo, solamente van a ser preguntas cortas, sencillas y rápidas, dentro de lo que hemos trabajado. Ahora, vamos a trabajar el día de hoy el tema de espera. Esfera, como les dije en la clase de ayer, es un tema que solo utiliza dos fórmulas nada más. Lo único que sí tenemos que tener en cuenta es que esas fórmulas las tenemos que aplicar dentro de todo lo que sabemos. Este gráfico que está aquí a continuación, no hace falta que lo vuelvan a copiar. Este gráfico ya está allá en su manual. Estas fórmulas también. Solamente para esa sesión, nada más van a copiar los ejercicios que vamos a desarrollar. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejercicio número uno. Los ejercicios del día de hoy los vamos a hacer en el cuaderno. Estos ejercicios tienen que estar necesariamente en el cuaderno. Entonces, vamos a trabajar a partir del ejercicio número uno. En el uno me dicen calcular el área de la superficie y el volumen de una esfera, cuyo radio mide raíz cuadrada de tres. Esta es justamente la medida del radio. En realidad, lo único que necesito en este tema de espera, lo único que sí necesito de forma obligatoria es el radio. A diferencia de otros temas, como por ejemplo en el de cilindro, que necesitaba generatriz, o necesitaba generatriz y radio. En cono necesitaba la arista, necesitaba área de la base, necesitaba otros datos. Acá solamente en la esfera lo único que necesito es el radio. Tu misión en este tema de espera es buscar justamente el radio. Esa es tu misión aquí en este ejercicio. Ahora, acá ya te están dando el radio. El radio te dicen que el área, es decir, área de la superficie esférica, es decir, SSE, se refiere a área. También lo podemos llamar SSE, o simplemente podemos poner área. Es 4 pi por radio cuadrado. Ahora, ¿cuánto será el radio cuadrado? ¿Cuánto sería aquí? 12. 12 pi. 12 pi. Exacto, 12. Raíz cuadrada de 3, 3. Por 4, 12. El área, el volumen, sería 4 tercios por pi radio cúbico. ¿Cuánto es raíz de 3 al cubo? ¿Cuánto es raíz de 3 al cubo? Para los que lo han olvidado, raíz de 3 al cubo es como decir 3 raíz de 3. ¿Ya? ¿Ya? 3 al cubo es 3 raíz de 3. Entonces, multiplicado acá, 4 por pi por 3 raíz de 3, entre 3, ¿cuánto sale eso? 12 raíz de 3 sobre... Se van los 3, y te queda 4 raíz de 3 pi. Exacto, 4 raíz de 3 pi. Exactamente. Como ven el procedimiento, solamente es en dos líneas. Y en este caso de la esfera, no me hace falta de que yo vuelva a hacer otra vez la esfera, a no ser de que tenga trazos de triángulos rectángulos para calcular diámetro. Pero como este no es el caso, aquí solamente vamos a hacer los ejercicios sin gráfico. Entonces, solamente colocan de título esfera, colocan el ejercicio número 1, y vamos a pasar a continuación al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, tengo una situación muy similar. Dicen calcular el área de una superficie y el volumen de una esfera cuyo radio es igual a 6. Perdón, es igual a 6. ¿Cuánto vale mi área? Mi área es... 144 pi. 244 pi. Exacto. 144 pi. Porque me salió 6 al cuadrado, 36. Y 36 por 4 sale 144 pi. Excelente. Ahora el volumen. El volumen es 4 entre 3 por pi, por 6 al cubo. 6 al cubo sé que es 216. ¿Cuánto sería significado? Terce a 1. ¿Cuánto sería? 288 pi. ¿Cuánto, cuánto? 288 pi. 288 pi. Sí, 288. 288 pi. Esa sería la respuesta para la pregunta número 2. Las dos respuestas, mejor dicho. Igual que en la A. Aquí están las dos respuestas. Como ven, solamente en el volumen, nada más porque es al cubo, nada más se hace un poquito extenso. Pero en lo que es área se puede calcular rápidamente. Voy a borrar el problema número 1. ¿Alguien le falta el problema número 1? ¿Para borrarlo? ¿Alguien le falta el problema número 1? ¿Nadie? Bien, como ven, el procedimiento es verdaderamente corto. ¿Todavía no? Ya, muy bien. Como le dije, el gráfico no hace falta. Solamente el procedimiento, nada más, del 1 y del 2. Vamos a ver a continuación el problema número 3. Dice calcular la longitud del radio de una esfera, cuyo volumen es igual al triple del área de la superficie. Entonces, aquí si hacemos comparación de cantidades. Aquí estamos comparando el triple del área es igual al volumen. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a primero colocar cómo sería el triple del área igual al volumen. Acá dice, el triple del área es igual al volumen. Acá tengo el área, y aquí tengo el volumen. ¿A quién le pongo por 3? ¿A área o a volumen? Al área. Al área, muy bien. Bien, ¿por qué le pongo al área si el volumen es el triple? ¿Por qué le pongo a este 3? Porque imagínate que el área vale 1, 3 por 1, el volumen sería 3. Entonces, cuando normalmente te dicen el triple de una cantidad, el 3 se lo pones al otro. No se lo pones a ese, se lo pones al otro. Entonces, ahí la fórmula me dice que el volumen, el área, perdón, es 3 por 4 por pi por radio cuadrado. Y el volumen es 4 por pi sobre 3 por radio cúbico. Aquí se va pi, aquí se va 4, 3 pasa a multiplicar allá, será 3 por 3, 9, 9 radio cuadrado igual a radio cúbico. Radio cuadrado pasa a restar... El radio vale 9. Radio vale 9, exactamente. El radio vale 9. Como ven, esto ya es solamente comparación de fórmulas nada más. El problema de esfera ya es un problema un poquito más sencillo. Desde cierto punto de vista, si es que has trabajado bien cilindro, si es que has trabajado bien las figuras cónicas, entonces esto de acá ya es más fácil, porque solamente utiliza dos fórmulas cortas. En cambio, nosotros sí utilizábamos fórmulas más extensas. Voy a borrar el problema número 2. ¿Alguien le falta el 2? ¿Alguien le falta el problema número 2? ¿A nadie? Bien. Voy a borrar el problema número 2. Vamos a ver a continuación el problema número 4. El problema número 4 me dice algo parecido. Calcular la longitud del radio de una esfera, cuyo volumen es igual al cuádruple del área de su superficie. Estamos hablando de 4A igual a B. Teniendo en cuenta que A es 4 por pi por radio cuadrado, igual a 4 pi sobre 3 por radio cúbico. ¿Se va 4 pi? ¿4 pi? ¿Cuánto vale? ¿12? ¿12? ¿12? ¿12? ¿12 es el radio? Exactamente. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Bien. Voy a borrar a continuación el problema número 3 para desarrollar el problema número 5. No, profe, todavía. Todavía. Ya, muy bien. Todavía. Ya, muy bien. Vamos a ver aquí a un costadito entonces el inicio de cómo sería el problema número 5. Dice, el área de la superficie de una esfera es igual al área de un círculo cuyo radio mide 6. A ver, vamos a ver primero el área, el área de la superficie de una esfera. Este es el área de la superficie de una esfera. Este es el área de la superficie de una esfera. Pero dicen que es igual al área de un círculo cuyo radio mide 6. ¿Cuál es el área de un círculo? Radio al cuadrado por pi. Sería 36. ¿Fórmula? ¿Cuánto es? Radio al cuadrado por pi. ¿La fórmula del área de un círculo? Radio al cuadrado por pi. Esa es la fórmula del área de un círculo. Ahora, te dicen que en este caso el radio mide 6. Entonces, ¿acá cuánto será? 36 pi. 36. Así es. 36 pi. 4 pi por radio al cuadrado igual a 36 pi. Acá se va a pi. 4 pasa a dividir. Radio valdría 3. 36. Radio vale 3. Radio vale 3. Exacto. R vale 3. Exactamente. R vale 3. Porque 4 entre 36 es 9. Y radio al cuadrado igual a 9. Cuadrado pasa por raíz. Y R vale 3. Excelente. Muy bien. Muy buen trabajo. Vamos a pasar a continuación al problema número 6. En el problema número 6, voy a borrar el 3. En el problema número 6, dice, el área de la superficie de una esfera, muy parecido al otro problema, el número 5, el área de la superficie de una esfera, acá tengo el área de la superficie de una esfera, es 4 pi por radio al cuadrado. Acá está la fórmula. Dice, es igual al número, es igual al área de un círculo cuyo radio mide 8. Es decir, es igual a pi por 8 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64. Se va a pi. 4 pasa a dividir. ¿Cuánto es 64? ¿4? ¿4? 16. El radio valdría 4. El radio vale 4. 4. Así es. Buen trabajo. Muy bien, muy bien. El radio valdría 4 en ese problema número 6. Como ven, se desarrollan en 2, 3 pasos, nada más. En el problema número 7, dice, el volumen de una esfera es 8 veces el área de un círculo cuyo radio mide 6. El volumen de la esfera. A ver, el volumen de la esfera es 4 entre 3 pi por radio cúbico. Este es el volumen de la esfera. Ahora, te dice que es 8 veces el área de un círculo. 8 veces el área de un círculo. Es decir, 8 por pi por radio cuadrado. Pero, sin embargo, en el problema me dicen que el radio mide 6. Entonces, sería 6 al cuadrado 36. 36. En este problema, lo más efectivo es que simplifiques antes de sacarle algo. Acá le puedes sacar pi y pi. Acá le sacas cuarta 1, cuarta 2. Tendrías 3 por 36. Sería 108. 108 por 2, ¿cuánto es? 216. 216. ¿R6? 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 Radio vale 6. Radio vale 6. Radio vale 6. Así es. El radio vale 6. Muy buen trabajo. Como ven, todos los ejercicios tienen una respuesta que es mucho más corta. En el problema número 8, hay una similitud con el problema número 7. ¿Puedo borrar el 4? ¿Puedo borrar el 4? ¿El 4 a alguien le falta? ¿A alguien le falta? Acá. Pero, de todas maneras, la grabación está ahí. La grabación se la voy a dejar. Pero, de todas maneras, la grabación Cargo la grabación a 10, 15 minutos después de haber terminado la clase. 15 minutos después de haber terminado la clase. En el problema número 8, dice, el volumen de una esfera, coloco el volumen de una esfera, 4 pi por radio cúbico, dice, es 12 veces el área de un círculo, 12 veces, o sea, igual a 12 por pi, por radio cuadrado, pero dicen que el radio mide 9. Así que aquí será 81. Aquí lo primero que tengo que hacer, ya saben qué simplificar, acá le puedo sacar 4 pi y 12 pi, 4 pi, simplificado sería 1 y 12 pi sería 3. Entonces, aquí tengo 3 por 3, 9. ¿Y cuánto es 81 por 9? 700. 700. 729. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 729? ¿9? La raíz cúbica de 729, 9. Excelente, 9. Muy buen trabajo. 6, 9. Muy buen trabajo. Vamos a terminar con los problemas números 9 y 10. Vamos a terminar con los problemas número 9 y 10. Dice calcular el volumen de una esfera cuya superficie tiene de área 36 pi un cuadrado. Bien, ¿puedo borrar la número 5? ¿Puedo borrar la número 5? ¿Alguien le falta la 5? ¿Alguien le falta la 5? ¿Nadie? Perfecto. Vamos a ver a continuación el problema número 9. En el problema número 9 me dicen calcular el volumen. Pero antes de calcular el volumen yo determino el área. El área me dicen que es 36 pi u cuadrado. Pero yo sé que la fórmula del área es 4 pi por radio cuadrado. acá se va a pi 4 pasa a dividir y sería 36 entre 4 9 un cuadrado Si le saca todo ¿Cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale el radio? 3 3 vale 3 3 3u vale el radio ahora 3u vale el radio pero el problema no termina ahí porque me han pedido el volumen y el volumen es 4 tercios por pi por radio al cubo ¿Cuánto es radio al cubo? 3 al cubo sería 27 36 36 36 pi 36 Eso sería mi resultado saldría 36 y para finalizar el problema número 10 que lo voy a colocar aquí el problema número 10 me dice lo mismo calcular este el volumen pero el área es 144 144 por pi u cuadrado es igual a 4 pi por radio cuadrado aquí se va pi 4 pasa a dividir a 144 144 ¿Cuánto es 144 entre 4? 144 entre 4 es 36 36 36 36 36u cuadrado es igual a r cuadrado le sacas raíz a todo 6 36u es igual a r pero el problema no termina aquí porque me piden el volumen y el volumen sería 4 entre 3 por pi por este al cubo 6 al cubo 216 4 por 216 entre 3 ¿Cuánto es? sería 200 280 8 8 288 288 ese sería el volumen para esta pregunta número 10 como ven los ejercicios no están tan complicados si a partir de la 11 vamos a tener que hacer algunos gráficos si pueden ahorita no es necesario pero si pueden para la siguiente clase vayan adelantándose en hacer el gráfico de la 11 y de la 12 para que en la próxima clase no tengan que estar recopiando pero antes de hacer los gráficos si es que se van a adelantar vamos a desarrollar miren ya estamos en la última hoja de lo que es esta esfera vamos a desarrollar solamente el problema número 1 el problema número 2 creo que pueden desarrollar el 4 y el 5 si van a desarrollar el 1 el 2 el 4 y el 5 el número 3 es el único problema que vamos a dejar suelto bien antes que nada quisiera ayudarles con esos 4 problemas que van a desarrollar quisiera ayudarles con esos 4 problemas entonces necesito por favor que me copien a la velocidad de la luz esto de aquí para que lo pueda borrar por favor a los que les falte copiarlo por favor háganlo de una vez de una vez rapidito por favor el problema número 6 alguien le falta el 6 ¿a nadie le falta el problema número 6 perfecto voy a borrar el 6 ¿a alguien le falta el problema número 7 número 7 lo borro el 7 lo borro el 7 muy bien ¿alguien le falta el número 8 a nadie muy bien borro el 8 ¿alguien le falta el 9 a nadie muy bien borro el 9 ¿alguien le falta el 10 a nadie tampoco muy bien borro el 10 voy a ayudarles con los problemas que están ahí a continuación en el problema número 1 y 2 en el problema número 1 y en el problema número 2 en el primer ejercicio me dicen calcular el volumen de una esfera cuyo volumen mide 3 entonces el volumen de una esfera sabemos de que es 4 entre 3 por pi radio cúbico entonces como es radio cúbico tendríamos 3 al cubo es decir 3 al cubo es 27 entonces lo único que tendrías que hacer aquí es de volumen 4 por 27 entre 3 por pi aquí simplificas y multiplicas y te sale la respuesta aquí solamente hay que operar esto de acá y te sale la respuesta en el problema número 2 dice calcular el área de la superficie de una esfera cuyo radio mide 4 centímetros ahora el área de la esfera es 4 por pi por radio cuadrado ahora en este caso acá te dicen que el radio mide 4 centímetros y sabes que 4 al cuadrado es 16 así que área será igual a 4 por 16 por pi lo único que haces es multiplicar 4 por 16 lo juntas con pi y tienes el área ¿alguien tiene algún problema para desarrollar el problema número 1 y número 2 alguien no entiende qué es lo que tiene que hacer en el problema 1 y 2 todo claro perfecto vamos ahora al problema número 4 en el problema número 4 me dicen calcular el área de una superficie cuyo radio mide 5 centímetros está igual de fácil dice calcular el área de la superficie el área de la superficie es 4 por pi por radio cuadrado lo único que tienes que hacer es colocar en vez de radio al cuadrado 5 al cuadrado y tienes 4 por 25 por pi es igual al área solamente multiplica colocas pi y te sale la respuesta y en el problema número 5 que te dicen sin calcular el volumen de una esfera cuyo radio mide 6 centímetros el volumen sabes que es 4 entre 3 por pi por 6 pero el radio sería radio al cubo es decir 6 al cubo es 216 aquí el volumen sería 4 por 216 entre 3 por pi lo único que tienes que hacer aquí multiplicar 4 por 216 dividirlo entre 3 y obtienes su respuesta hasta ahí hay alguien que no entienda qué es lo que tiene que hacer en la tarea porque la tarea se dice claro hay alguien que no entienda algo de esta parte ¿alguien tiene alguna dificultad para desarrollar alguno de estos 4 ejercicios? eso es sencillo eso es sencillo no pueden negarlo está sencillo ya se los he avanzado los ejercicios solamente está para que ustedes lo operen bien jóvenes eso sería todo van a desarrollar esos 4 ejercicios me envían justamente lo que hemos desarrollado hoy día del 1 al 10 más esos 4 ejercicios de tarea después de eso si pueden después de que envíen su trabajo si pueden vayan haciendo los grafititos del 11 y del 12 del 15 y del 16 aparte porque la próxima clase que tengamos después de los mensuales va a ser justamente continuar con esta partecita que ha faltado entonces eso es lo que necesito que vayan ayudándome por favor ya para que la próxima clase justamente no tengan la dificultad y se les entrever y se tenga que hacer mucho tiempo para escribir muy bien jóvenes eso sería todo para la clase del día de hoy les deseo mucha suerte envíenme sus trabajos muchas gracias por su atención y que tengan muy buenos días chicos hasta luego hasta luego muchachos gracias